Bueno, señores, gracias, buenas noches, buenos días Pero vamos, señores, gracias, buenas noches Y que Dios, me los bendiga Esto fue Lápania San Juan y Aguizmanalco ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Para no minimあり! ¡Yipi Manía! Producción y sabrosito Y chema Maldita tropa del viento De Omar y San Miguel Para malditos homies Los tiernos de Chapo Camagos de Calera Y Canario 7 socio San Fabrino del Monte Todos los coquetes a todo tipo Calera ¡Ciepa! ¡Ciepa! 97 Los niños sombran Oxto, Tito Escucho un rocilla diario ¡Vamos! Palmazo Brayan Inviar Estrecy La banda La banda, Robby Bull Dexmeruca Romera Solidera Para Marquita Zapatos Muy sonidos Como siempre Fania Canel Pavonilo Tenemos a Sofrescisa Magi Pequeño Día Como chicos de esposa Ani, chicos para los chicos para los chingos. Panamá, Rosemita, 07, Sanadito, Suma, U. Las pequeñas Alizón, la familia, Almoroya, Bicuari. Bienvenido a las varias, tengan un bruto y un grande. Desde Samana, su princesa soy. Oye, amigo, que enloquece los pinchulices. Siempre. Panamá, 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 Panamá. Esta noche, La Habana sin nombre. Rugalaní un sacro, menudo, mantangando, sirvo de pan. Redilino sombra, para la cabeza, Yari, mi hermosa, Yari. En Chicago, Miami. Juanito. Laureano, SLC. Sarbatines, Perú. Panamá, Rosemita, 07. Panamá, Sanadito, Suma. Dani, 97. El Demo. Cantel favorito. Panamá, 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 Panamá. Panamá, Panamá, Panamá. Las ranas de la noche. Que pegó a las pared, mi chamaco Brian. Escobial se ensurpa. Mil veces en surpa. Santa. En el Cueco de Juanca Juanca Nubisai Abenilla Mamana, Chepesana Organización Amaro Amoroya de Juárez Manero Ventas Para el Cepo Ratón Pandia Inicia Como nos dejo tiempo Quitaros a la gente Costalito Amoso Cabezón Pandia Niños sin amor De la Cifla Para Chico, Estefán y Huevo Policies Espera Armando Echala aquí presente Para mi hermosa, mi amig Venimos poderosos a Nueva York Y mi chica con mi abriga Travesa ya de su bolsito Aquelitos de la noche Para el famoso juez Estorias de su familia Todas las chicas que hacen ahora Todas las chicas Se han dividido por malditos, sí Y son nosotros Andi Diablos por Emi Porque Giovanni Saiz En los Tres Cruces Y el País Sin negarse Por mi Pequeños están Organización Rechazados Para morir a Donacita Hermosas hermanas Juanfe La Chola Mari Tras cuadro Chupibanda Guatetez Chuchotretas de Chonaca Para Doña Cari Los primos Los Rechazados Rechazados Ahora se meca Siete canalitos Zupa Para quineros Sacajete Los tanitos Siempre Para Para Flaquitos Pinsas Parranitas De Calera Mis suegras A la bella Yo Zupa Rechazados Maki ¿Dónde están Maki? Las panteras Del barrio Saludos Esta noche Para Primos Adictos Huepa Oscar La historia Continúa Tarzán De Quintalapa Activos Plus Adri La chica Sensación El pequeño Ike Mando La mangocha Diorior Veinticinco Dinastía Covalubias Misleguardo Presente Piñe Morra 5-4 Y se logó Roseneca Presento Candadito Zupa Bienvenido La manga Organización Mamarrecio Mamarrecio Las calas Chocomadillo Los niños Sin amor Nenecita Chiles Que van Y huevos Ni se espera Hermano Están aquí Presente El famoso Covarrubia Bania Para ser Para todos El churro Están a flaco Coacuaya Chelo Chalero Quizato Todos son Zajados Flacos Pesados Hermosa Libre Pequeños Están Y osorra Peitubos Tepe Salta Chapo Chepo Salta Cecilia Tepe Petit Rechazados Ya que Mariano Gutiérrez Sonido Sin disinche Los ángeles Nadiva Van y la hermosa Perdiña Sonido de Extraño Y combate Pepe Ramos Amor Mania Pania 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 Y el famoso Sigue en Rekipa Sigue en Rekipa Para mi compañero Estarzan Quetzalapa Bienvenido a la Pania Padresos De la Cunha Tejo Pablo Presente Pania